¡Sorpresa, sorpresa, mi amor! ¿Qué es eso aquí? ¿Has dejado solo el albergue? No te preocupes. Ya, ya, ya. No te preocupes, mi amor. Le he pedido a la secretaria de la municipalidad que vaya por el albergue cada cinco horas. También he llamado a un amigo del ministerio para que le dé su estate quieto a esa gente de protección al menor. Al fin, algo bueno. Agatha, la niña, ¿dónde está? Está en el cuarto. ¿Por qué? Escúchame. León Zárate ya está aquí en Lima. Lo trasladaron. ¿Qué? Sí, mi amor, pero no te preocupes. Yo he venido personalmente para coordinar que Zárate no pase esta noche. Más te vale, Manuel. Más te vale. Si no, no te lo voy a perdonar. Tranquilícete. Todo va a estar bien. ¿Qué? Ya, no seas miloso. ¿Más bien? ¿A qué hora llegó León a Lima? En la mañana. ¿Por qué? ¿Y tú por qué recién apareces? Tenía un par de asuntos que atender, así que me demoré, pero no te preocupes. Ya estoy aquí. Me voy a sacar con el patio. Mejor el piso con la sala. Agatha, me dijiste que te ibas a encargar de este sujeto. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí este maldito traidor? Hola. Por favor. Necesito conocer la evolución del paciente de la habitación 108. ¿Disculpe? El paciente Zárate, de la 108. Perdón, pero aquí no hay nadie con ese nombre. ¿Qué? No hay nadie con ese apellido. Además, la habitación está desocupada. Imposible. Tiene que ser un error. Se internó esta mañana. Yo mismo lo dejé. ¿Cómo que está vacía? Señor, señor. No puede ir para allá. Señor. No, es una broma. ¿Dónde está León? ¿Dónde está León? ¿Qué han hecho con él? Se está confundiendo. No, no, no me estoy confundiendo. ¿Qué han hecho con él? ¿A dónde se lo han llevado? ¿Ahora qué pasa, señor? Ya la señora incendió mi casa. ¿Qué más quieren conmigo? Eso no fue suficiente, maldito traidor. Tú nos engañaste, nos fallaste, nos traicionaste. No, señor. No. ¿Entonces qué? ¿Me estás engañando? ¿Me estás viendo la cara de idiota o qué? Yo no tengo la culpa que usted tenga esa cara, señor. ¡Basta! ¡Basta! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Basta! ¡Déjalo! Por favor, míralo. Pobre hombre. Miserable. Un cobarde. Siempre está todo el tiempo asustado, temeroso. Tienes razón. No vale la pena. No, no, no. No vale la pena. No vamos a ensuciar las manos con él. Además, tenemos que tenerlo vivo. Siempre se necesita un burro de carga. Dale, gracias a mi esposa, maldito cantéme tu matunda. Por lo menos, miro me sirve como un payaso. Tranquilo. Lo siento, pero no hay ningún león zárate. ¿Cómo que no? ¿Cómo vas a decir eso? Yo lo traje esta mañana. ¿Qué estás hablando? Como le digo, no hay registro de su ingreso. ¿De qué hablas? No puede ser. No puede ser. No estoy loco. Yo no estoy loco. ¿Dónde están las cámaras? ¿Las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Las cámaras están malogradas. ¿Quién les está pagando? Dime la verdad. Ya, dime la verdad. ¿Quién les está pagando? Le sugiero que se calmen. ¿Quién les está pagando para desaparecer a León? Dime. Se está alterando. No me estoy alterando. ¿Quién eres? Señor. ¿Dónde está León? Seguridad. Seguridad. Por favor, solamente dime la verdad. Estoy, estoy, estoy calmado. No me voy a ir hasta saber qué ha pasado. No me voy a ir. No me voy a ir. No, ¿qué me tocas? ¿Qué me tocas? No me toques. No me toques. No, no, no. Hola, Lidita. ¿Tiene tu teléfono? Enseño mis videos de mi papá. Sí, claro. Yo siempre cumplo lo que prometo. Bueno, a veces. Mira, este es un video nuevo. A ver, play. ¿De nuevo ese hombre? Ay, él no es mi papá. Quiso hacer como si era mi papá, pero no lo es. Bueno, tranquila, tranquila. Ahorita cambio de video. No te preocupes. Ay, ese señor no es mi papá. ¡No es mi papá! Me voy. ¿Qué haces con un celular? ¿Qué haces con un celular? ¿Qué haces con un celular? ¿Don Heriberto? ¿Eva? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me quedo aquí! ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me escuche! ¡Auxilio! ¡Ya, deja de gritar! ¿Qué cosa te pasa? ¿Quién es usted? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué está pasando? Mejor no preguntes. Necesito que me lleven a un hospital. Me duele demasiado. ¡Lléveme con Heriberto! No lo conozco. No lo conozco. ¿Quién es ese? ¡Auxilio! Yo no puedo aguantar más el dolor. ¡Ya, ya! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tú no necesitas a nadie! ¡Yo soy tu enfermera! Tranquilo, tranquilo. ¡Ya! ¡No, no! La señora sabe cuidarte. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le has dado un celular a la niña? Señora, solamente le estaba mostrando unos videítos. ¿Quién te ha dado permiso para entrar a este cuarto? Es que ella quería ver a su papito, nada más. Ven. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Tú solo aprendes y yo te golpeo, ¿no? Señora, solo le mostré unos videos, nada más. Sal. No, no le hagas nada a la niña, por favor. Sal del cuarto, Petronilo. Oh, señora. Sal del cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!